Muy buenas a todos, aquí estamos en Reverb, en serio que caen 1 Ball Opening Vamos a abrir del National Team Stars Hemos conseguido este gratuito nivel 1 contra la Com Son tres partiditos, juvenil, profesional y estrella Ese de la que farmeáis, pues mira, os lo sacáis Y me gusta este, que creo que también hay uno, pero es online, un torneo Que te dan uno, nivel 1, pero es que pagar 100.000 Para que te den una bronce No, eh, no la veo yo El único bueno ahí es que haga agua Y nosotros queremos a Onda, pero es que es muy difícil sacarlo A ver si suerte algún día y toca y punto Venga, vamos a darle aquí 5 tiraditas, va Lo mejor haré el equipo, vamos No pido oro, digo no, 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 no pido negra, pido oro 5 no, 4 y la otra, ¿no? Ah, bueno, claro, claro, 4 y la gratis Vamos No me jodas, es que ya empezamos con la plateada Seguro que A ver cómo viene este año Es que teniendo a Marcos Llorente Es muy lento Nada, nada Si toca algo bueno o decente, será en la gratuita, claro, ¿no? Va, voy a abrir la gratuita Si, ya que no hay que pagar ahí Seguro que toca Si, eso es lo que queremos No, no porque no haya que pagar Porque te lo van a dar nivel 1 Venga, vamos Los huevos Pues nivel 1 plateada, ya ves tú, qué problema Nivel 1 plateada, a ver qué sale aquí Seferovic 66 de media Madre mía, a tu casa, chaval Ese no tiene pinta de ser bueno ni a nivel 30 Que en verdad, no sé si era año pasado o anterior que venía bueno A nivel 30 tendría 75 de media Bueno Lo que es Pues voy a abrir tú las 3, ¿qué queda? Sí, porque tú has sacado uno nivel 1 Madre mía 12 la tercera O sea, la última, la oro Venga, una oro, una oro Nada, tío Estamos agafados este año, ¿eh? Eh Que otro lateral Yo solo abro laterales, ¿qué pasa? Sí Tú vete a abrirle las bolas al pollo Verás tú Que se saca otro lateral Es que mira, 15% de oro y no toca Y el año pasado Y bueno, y todos los años anteriores Con 3% así Sacábamos Messi, Hazard Sí, lo que es una bola por lo menos Bolas negras buenas Nada, tío Madre de Dios Se queda una Paredes El Colo-Colo Sí, pero Pero pasa que claro Madre mía Es que tenemos Delantero tenemos mejor Yo quiero medio centros Y a una mala es un portero Abre tú Que es que estoy viendo que saco otro lateral Y me da algo Ya, sácalo tú A ver si ahora empezamos a jugar En cuanto le demos unos cuantos partidos al cooperativo Consigamos más puntitos Y a ver si podemos traer otro Así, hasta que salga alguna negra por lo menos Sí, sacamos a Cavani y ya está Nos hemos sacado más negras, eh Cavani y la 100% que la Cristiano Sí, ya está Venga va Vamos a dejar esta que ruede Va No Que se lo que es Ah Sí, pero porque esa era 100% también A ver El único ha sido Cavani con 3% O 2,9 Vamos 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 Tío Que no hay suerte, eh Me cago en la puta Otras 5 planteadas para el grupo De Siglio Este no salen todos los peces Te acuerdas que al empezar dije yo De Siglio no salen todos los peces Y este año que está en la Juventus no nos va a salir Pues mira, pues sí No te preocupes, otro ladera Joder, es que teniendo a Alex Vidal y a Fagner ¿Para qué queremos eso? De la Juve por lo menos Nada, lo dicho Vamos a farmear un poquito Y a ver si traemos otro prontito Lo bueno es que eso Y desearnos suerte, por favor Sí No me acuerdo ahora el nombre Pero hubo una persona que comentó hace un par de días En un board opening En el último Que dijo Yo estoy ahorrando Yo estoy farmeando y ahorrando Y me quito el mono de abrir bolas Viendo vuestros vídeos Y encima no nos salen platas Ni, bueno O sea, no nos salen plata O sea, no nos salen oros Dirá ¿Para qué voy a abrir? Claro, claro Se quita el mono Pero si ya lo digo La verdad es que lo parió ¿Para qué va a abrir? Si solo sale mierda ¿Qué cabrón? Y nosotros aquí Dejándonos aquí los GP En platitas Madre mía Bueno, pues nada Vamos a dejar este Bueno, lo ponen aquí Esperamos que os haya gustado Y que os toquen a vosotros mejores cosas Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!